Llegó la campana y el fin de semana Llegó la campana y el fin de semana Llegó la campana y el fin de semana Desfila, tequila, nieve Si yo busco la bolsa en el topar a un mundo Hay tampoco que tomo las heritas para amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, lo pico en el día Vamos a bañar, no se lo grita Que la marea está picadita Mi amor dirita, mi amor dirita, mi amor dirita Es tu boquita Mi amor dirita, mi amor dirita, mi amor dirita Es tu boquita No es algo que no eres real No parece natural Me jane, así que te la paga No te lo pago en el momento, no te lo pago en el sur No te lo pago en el mundo, no te lo pago en el mundo Y si no, no te lo pago en el corazón No te lo pago en el mundo, no te lo pago en el mundo No te lo pago en el mundo, no te lo pago en el mundo Toda la noche, oído en día Vamos alzando, que ahorita Que a la marea está mi caíta, y ta, y ta Muchas gracias A todos por su compañía A Emanuel, que dice bravo También está llegando de último momento A Sebastián, que dice muy bien Bien natural, muchas gracias Sebas Y a tú A Tomás, a Tomás, que ha puesto un refresco aquí Genial, muchas gracias nuevamente